Un día te veré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me pirarás y reirás Y me dirás, no muerte ya Es tan difícil comprender que ya no estás Y resignarse al aceptar la realidad Me encantaría que fuera un sueño y despertar Pero escucho pedir, no hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío aquí Un beso y ya comprendí Un día te veré Tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás Y me irás Y me dirás No muerte ya Cada sitio me acuerdas tú Cada momento Me hace falta tu opinión, tu oración Nunca pensé Nunca pensé Que extrañaría Todas tus manías Y tu voz que siempre me alentó Me alentó Me alentó En Jesús encontré Consolación Y Él me prometió Un día te veré Un día te veré Tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Un día te veré Tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas esta vez Un día te veré Tan solo estás durmiendo, yo lo sé Te veré No más despedidas esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Te mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Que al lado de tu cuello lloraré Me mirarás y reirás Y me dirás no muerte ya Te reconoceré, te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás y reirás Y me dirás no muerte ya Reconoceré, te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Te abrazaré